El taller que vamos a tener hoy es sobre para mejorar los trabajos académicos en la biblioteca. Lo que vamos a ver básicamente son los servicios de la biblioteca, la tarjeta TUI-UCM y luego cómo sacarle partido al catálogo de la biblioteca, lo que es el buscador de la biblioteca. Bueno, respecto a los servicios de la biblioteca, pues qué os voy a decir. La biblioteca de la Universidad Complutense es la mayor biblioteca universitaria de España, así que estáis de enhorabuena porque tenéis la suerte de trabajar en una institución que cuida mucho su biblioteca, ha cuidado mucho esa biblioteca y eso se nota en la colección y en las instalaciones que tenemos. Ahora mismo tenéis que saber que las bibliotecas abren normalmente entre las ocho y media y las nueve de la noche. Tenemos bibliotecas, sobre todo son las de ciencias, que abren de ocho y media a ocho y media y el resto de las bibliotecas abren de nueve a nueve horas de la noche. Para los fines de semana y en exámenes tenéis abierta la biblioteca María Zambrano también. Sabéis que la biblioteca María Zambrano es una de las bibliotecas más grandes de la Universidad Complutense, tiene casi tres mil puestos de lectura y está a vuestra disposición, al igual que cualquiera de las 27 bibliotecas que integran la red de las bibliotecas de la Complutense. Ya sabéis que aunque seáis un alumno de físicas podéis venir a cualquiera de las bibliotecas de la Complutense y sacar libros de allí y utilizar los servicios, los préstamos de portátiles, etc., al igual que cualquier otro alumno de ese centro. Bueno, tenéis a vuestra disposición más de 10.000 puestos de lectura, más de 600 ordenadores de sobremesa, 430 portátiles y 1.500 puestos casi en salas de trabajo en grupo. Entonces, la verdad es que la oferta es muy gratificante para la Universidad el poder ofrecerosla a vosotros. Y lo que es muy importante es que tengáis en cuenta que la biblioteca es sobre todo un sitio en el cual se puede conseguir algo mágico. Y ese algo mágico que podéis conseguir en la biblioteca es este sitio donde una persona puede estar sola en compañía. Esto es estar rodeado de otras personas que están solos, que están disfrutando de la intimidad y eso es muy gratificante. Eso es algo que ayuda para concentrarse y ayuda para la lectura, para el estudio. Entonces, de verdad, yo os animo a que utilicéis las bibliotecas porque es uno de los sitios más agradables para poder estar solo en compañía, que no es una broma pensad en ello. Pero además de esto, también es un sitio donde podéis trabajar en grupo. En la biblioteca se puede hablar, se puede estar en compañía, se puede hasta comer un plátano, como veis a estos chicos que están en una de las salas de trabajo en grupo de nuestras bibliotecas. Como os he dicho, hay más de 1.600 puestos y estas salas de trabajo en grupo las podéis reservar. Dentro de la web de la biblioteca tenéis la opción de reservar salas de trabajo en grupo y podéis hacerlo. Pero también las bibliotecas son un sitio para descansar, es un sitio para ocio, es un sitio donde hacemos exposiciones, donde hacemos actividades culturales, donde podéis poneros en contacto con los bibliotecarios para cualquier duda que tengáis. Y lo más importante es que es el sitio donde tenéis la colección. ¿Y qué es la colección? Pues mirad, la colección es aquel sitio en el cual podéis vosotros directamente conversar con los mejores pensadores de todos los tiempos. Pensad que en cualquiera de las disciplinas en las que vosotros estáis, tanto los principales pensadores, los principales científicos, humanistas de esa disciplina, tanto en la actualidad como hace 500 o 1000 años, están ahí y pueden conversar con vosotros gracias a la lectura de sus libros en la biblioteca. Entonces, por favor, no prescindáis de hasta el punto tan gigantesco al cual podéis llegar. Vosotros podéis llegar a donde queráis porque tenéis la capacidad no solo de tener muy buenos profesores, fantásticos profesores en las aulas, tener también fantásticos apuntes. Tenéis la opción de poder directamente conversar con las personas más inteligentes y más brillantes en vuestras áreas, que son las que están en la biblioteca. Entonces, os animo a que vengáis, utilicéis las bibliotecas y, sobre todo, nuestras colecciones. Tenemos más de 3 millones de libros impresos. Pensad que quizá la siguiente biblioteca universitaria, la segunda biblioteca universitaria en número de libros, puede tener poco más de la mitad de lo que tenemos en la Complutense. O sea, es una colección fantástica. Podéis llevaros hasta 30 libros simultáneos en préstamo. Por 21 días cada uno de estos libros y los podéis renovar de forma casi indefinida, en tanto en cuanto no haya otra persona que esté interesada en ese libro. Y también podéis reservarlos cuando otra persona tiene un libro y podéis también, cuando están en vuestra posesión, renovarlos directamente dentro de lo que es el catálogo de la biblioteca, del buscador de la biblioteca. Bueno, también tenéis que tener en cuenta que, además de todo ese material impreso, de tantos libros, tantas revistas, tantos vídeos, tantos mapas, partituras como tenemos, también tenemos muchos documentos digitales y digitalizados. La deficiencia entre digitalizado es que hemos sacado fotos de materiales impresos y digitales son materiales que se crean directamente en el entorno digital. Lo bueno de nuestra colección es que podéis acceder de forma totalmente gratuita y legal, lo más importante es que es de forma legal, a los documentos de los libros, los artículos de revistas de las principales editoriales científicas. Tenéis acceso a más de 200.000 libros electrónicos y a millones de artículos de revistas científicas. Y también tenéis acceso a un fondo antiguo digitalizado, no solo por nuestra universidad, sino por otras instituciones con las cuales tenemos acuerdos y que están a vuestra disposición de forma totalmente gratuita. A todas estas colecciones, lógicamente, podéis acceder desde casa, desde cualquier lugar, etc., y también desde la propia universidad. Pero, como se lo comentaba, la biblioteca de la Comptotense es algo bastante más que una colección de libros. Entonces, nosotros también os ofrecemos préstamos portátiles, os ofrecemos talleres en línea y guías como esto, también os atendemos por chat, por teléfono, de forma presencial. Daros cuenta que a vuestra disposición hay más de 300 bibliotecarios y nuestra principal función es asesoraros en cualquier tema bibliográfico que tengáis. Entonces, por favor, las personas que están en el préstamo son solamente el primer frente de la biblioteca, pero después en despachos hay mucha gente cuyo cometido es poder atenderos y poder resolver vuestras dudas y poder orientaros para utilizar bien los materiales. Os recuerdo la apertura fin de semana y 24 horas en exámenes que hacemos en la Biblioteca María Zambrano. Y una cosa muy importante, utilizad los gestores bibliográficos. Los gestores bibliográficos son unas herramientas muy caras que compra la universidad para vosotros, para que sean gratuitas para vosotros, y que os van a permitir organizar todas vuestras lecturas, vuestras bibliografías de una manera sencilla y que puede ser reutilizada mil veces luego para vuestros trabajos académicos, sin tener que escribir, sin tener que estar preocupado de dónde he guardado las cosas, etc. Es una herramienta fantástica. Vamos a dar talleres sobre gestores bibliográficos y meteros dentro de los talleres de la Complutense y reservaros estos talleres porque, de verdad, es que es un antes y un después respecto a las posibilidades que se os van a abrir si sabéis utilizar estas herramientas, que son muy sencillas pero muy potentes también. Bueno, respecto a la tarjeta TUI y UCM, ya sabéis que es una tarjeta, la tarjeta de crédito de la Complutense, con la cual podéis acceder a los servicios de la universidad, entre ellos los servicios de la biblioteca. Yo creo que la mayor parte de vosotros a esta época del año ya os la habéis sacado, pero si no, ya sabéis que tenéis que acudir a uno de los puntos permanentes donde se está realizando la tarjeta TUI. En el campus de Moncloa y en el campus de Somosagua tenéis puntos permanentes. Aquí es el World Café, que está cerca, vamos, está justo a la entrada del Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid y luego en el campus de Somosaguas también tenéis la oficina del Banco Santander. Bueno, deciros que debéis acudir con DNI, con el NIE, con el pasaporte. ¿Y qué tenéis que hacer si os la roban o la habéis perdido? Lo primero que tenéis que hacer es pasaros por la biblioteca, comunicarlo en el servicio de préstamos de la biblioteca y también en las secretarías. ¿Por qué es importante esto? Porque si alguien hace un uso indebido de la tarjeta sin haberlo comunicado, vosotros vais a ser los responsables. Entonces es muy importante que en cuanto notéis que os ha desaparecido, lo comuniquéis al personal de biblioteca o de secretaría. También sabéis que hay una aplicación móvil que es igual que la tarjeta y que podéis utilizarla dentro de la universidad. Dentro de lo que es esta tarjeta, esta aplicación móvil, pues tenéis que saber que dándole aquí, dentro de lo que estáis viendo, lo que es la tarjeta vuestra, pues tenéis una opción para que aparezca lo que es la tarjeta virtual y con ello podéis utilizarlo y no tenéis que traer la tarjeta física. Bueno, y ahora vamos a pasar a informaros del catálogo de la biblioteca, algunos trucos para que podáis obtener información para sacar partida a los servicios de la biblioteca y sobre todo a esta colección tan buena y tan enorme que está a vuestra disposición. Entonces vamos a pasar ya a lo que es un navegador y vamos a meternos dentro de lo que es la web de la biblioteca. ¿Esta es la web de la biblioteca? Ya sabéis, ponéis Biblioteca Complutense en Google, llegáis automáticamente y dentro de la web de la biblioteca tenéis varias opciones, pero como veis, la primera de todas es la posibilidad de realizar una búsqueda en nuestro catálogo de la biblioteca. Bien, en primer lugar, ¿por qué utilizar el catálogo de la biblioteca y no utilizar Google, lo que es el navegador? Mirad, vamos a hacer una búsqueda en Google de un libro. Este libro, una introducción a la simetría, si hacemos la búsqueda en Google, vemos que nos va a salir una información sobre el libro, este libro que está editado por la UNED y nos va a dar una información bastante buena, el número de páginas, información, bueno, está muy bien, muy bien la información que hay sobre este libro. Entonces podéis ver hasta algunas páginas del libro, etcétera. Y lo típico, quién lo ha editado, el autor, etcétera. Pero fijaros qué diferencia respecto a si hacéis la búsqueda en la biblioteca. Si hacéis la búsqueda en el catálogo de la biblioteca y pasáis a lo que es el catálogo de la biblioteca, os vais a encontrar con este libro, pero no sólo tenéis la posibilidad de ver dentro de este libro algo similar a lo que vais a ver en Google, esto es, tenéis aquí información sobre lo que es el libro, información bibliográfica, podéis ver otros libros similares, que hay en la Complutense sobre este tema y también podéis ver dentro, si pincháis aquí, a la vista previa de algunas de las páginas de este libro que aparecen en Google. Bueno, eso está muy bien, esto se parece mucho a lo que es el catálogo que hemos visto antes, o sea, perdón, a lo que era la búsqueda en Google, pero fijaros la gran diferencia. La gran diferencia es que en la Complutense tenéis la opción en una parte importantísima de los materiales de acceder directamente y de forma legal al texto completo de ese documento. Entonces, si pincháis dentro del catálogo a la opción de acceder al libro, acceder al texto completo o ver el libro electrónico, pues directamente acedéis a lo que es este libro. Veis aquí todo lo que son las páginas del libro, podéis ir a cualquiera de las páginas del libro, podéis en muchos casos descargaroslo, hacer anotaciones, etcétera, etcétera, y tener vuestras anotaciones ahí directamente una vez que os hayáis identificado. Entonces, yo creo que esto es la gran aportación que tenemos nosotros frente a Google. Aquí estamos viendo un libro electrónico, pero si fuera un libro en papel, pues lo que tenéis es la posibilidad de poderlo retirar. Pensad que tenemos tres millones de libros en papel y decenas de millones de artículos de revista. Entonces, es que es muy raro un tema sobre el cual no encontráis materiales de calidad y sobre todo y lo más importante, los materiales que tenemos en la Universidad Complutense han sido seleccionados por expertos y han sido recomendados por profesores vuestros. Entonces, tenemos una colección muy, muy pertinente para lo que se os está pidiendo en vuestros estudios. Bien, estamos viendo esta posibilidad de realizar el uso del catálogo. Bueno, vamos a empezar a ver algunas cuestiones dentro del catálogo. Mirad, nos vamos a meter en un libro, vamos a hacer una búsqueda por ejemplo de álgebra. Aquí, tenéis la posibilidad de buscar. Disculpad, vamos a hacer la búsqueda de nuevo. Hemos hecho la búsqueda y una vez que hemos hecho la búsqueda, nos salen los resultados y vamos a ver en qué está dividido lo que es la página de resultados. Mirad, por un lado tenéis la parte de arriba, esta parte de aquí arriba, en la cual tenéis la posibilidad de buscar, de identificaros. Es muy importante que os identifiquéis con vuestra cuenta, metiendo lo que es vuestro correo institucional y vuestra password, porque luego, como vamos a ver, tenéis servicios propios que no tendríais si no estáis identificados como en cualquier aplicación. Y luego, por otro lado, tenemos lo que es los resultados. Y dentro de los resultados, en la parte más amplia de la pantalla, esta de la derecha, tendríamos lo que son todos los resultados que hemos encontrado. En este caso de Algebra, se nos dice que hay 868.000 resultados. Está bastante bien, tenéis lectura para un par de semanas por lo menos. y como es mucho lo que se os ofrece, tenéis aquí a la izquierda la posibilidad de filtrar la información para que sea más pertinente. ¿Por qué? Porque cuando tú estás buscando en nuestro buscador de la biblioteca, en el catálogo de la biblioteca, tú estás buscando contra libros, tanto impresos como electrónicos, artículos de revista, partituras, mapas, vídeos, música, contra absolutamente todo. Y todo está a vuestra disposición. Con lo cual, es muy importante que podáis filtrar. ¿Cómo podemos filtrar? Mirad, aquí a la izquierda vamos a ver lo que serían las primeras posibilidades de búsqueda. En primer lugar, podríamos decidir de qué biblioteca queremos. Imaginaros que sois un alumno de matemáticas. Pues entonces, podéis decir que sólo queréis ver libros que están en la facultad de matemáticas. Entonces, si le dais aquí, de los 868.000 resultados, ya hemos pasado 4.485. ¿Por qué? Porque al decirle que sean materiales que están en la facultad de matemáticas, hemos prescindido de los artículos de revista, que es una de las partes más importantes de las cuales tenemos más documentos y además el texto completo. Ahora nos hemos centrado en libros. Y aquí tenemos el resultado de libros. Pero si además de haber filtrado por una ubicación, queremos ver el tipo de contenido, podríamos ver texto completo, esto es que acedáis directamente para poder descalgaros el contenido, o tendríais también la posibilidad de, según el formato, decir si queréis libros, si queréis algún otro tipo archivo informático, etcétera, etcétera. Entonces, también podemos decir que vamos a restringir estos, quiero recordar que son 4.000 y pico documentos que han salido sobre álgebra, vamos a decir que queremos solo los últimos 5 años porque queremos lo más actual. Y dentro de lo más actual, como veis, nos estamos metiendo ya dentro de lo que serían 80 resultados. ¿Veis? Hemos pasado de 4.000 y pico documentos solamente a 80, con lo cual ya nos vamos acercando mucho más a lo que una persona puede leer en un par de semanitas o tres. Yo creo que incluso si llegáis a uno o dos documentos, pues, ¿qué os voy a decir? Bien, esta es una manera de buscar la información, pero también tenéis otra posibilidad. Mirad, si le dais aquí para ir a la página principal del buscador, que es la misma que la página principal de la biblioteca, veréis que tenéis una opción que es la de bibliografías recomendadas. Imagínate que yo busco álgebra y pulso aquí, en vez de buscar en todo, le digo que quiero buscar sólo en las bibliografías recomendadas. Pulso álgebra, le doy al intro y aquí lo que vamos a tener es, en este grado, por ejemplo, si quiero ver, por ejemplo, por grado, voy a poner por grado lo que sería álgebra y entonces, mirad, me salen lo que son las asignaturas, ¿bien? Por ejemplo, álgebra computacional o aquí tendríamos estructuras algeográficas. Pues pulsando aquí lo que vamos a llegar a ver es los libros que ha recomendado el profesor, no todos los que tenemos en la computense, sino sólo el que ha recomendado en su bibliografía básica, el profesor. Y si pulsamos aquí pasaríamos ya a ver este libro en el catálogo y ver dónde podemos conseguir este libro o si podemos acceder en texto completo al libro. ¿Veis? La otra manera, como habéis visto, es pulsando en el buscador, dándole a bibliografías recomendadas, ahora en vez de todo ha aparecido aquí en bibliografías recomendadas y buscando. Y ahí vais a ver sólo los libros que los profesores han recomendado para diferentes asignaturas. Dentro de las bibliografías recomendadas, que eran lo que estábamos antes, también podéis buscar directamente con la posibilidad de lo que son en bibliografías recomendadas vuestra asignatura. Entonces aquí podéis ir buscando lo que son vuestras asignaturas o por grados. Elegir, por ejemplo, imaginados que sois del doble grado de historia y filología clásica, pues dais a la asignatura que os interesa, bueno, precisamente he cogido una en proceso de revisión. Pero bueno, iríais ya y veríais a ver lo que son los libros recomendados por ese profesor y pinchando llegaréis directamente a la información sobre esos libros. Vamos a volver a lo que es la posibilidad, perdón, a lo que sería la posibilidad de buscar, ahora le he dado a todo y estamos dentro del catálogo. Bueno, imaginaros que me interesa este libro. Como veis, muchos de los libros que vamos a ver están en formato electrónico y son totalmente legales. Entonces, por ejemplo, vamos a meternos en este libro, pulsando aquí, directamente, pasamos al libro y veis que si le damos aquí me puedo descargar todo el libro y tenerlo de forma absolutamente legal todo el libro. Este es el libro. Este es un libro que viene a costar entre unos 80 a 100 euros y aquí lo tenéis, si le dais a la posibilidad de descargar, directamente, nos descargamos lo que es el libro. Decimos donde lo queremos descargar, etc. Entonces, fijaros qué maravilla frente a lo que es buscar en Google o buscar en páginas que estoy a ver dónde me puedo piratear un libro que mucha gente es lo que hace, pues aquí tenéis materiales que están perfectamente legales a vuestra disposición. Y luego tenemos lo que serían libros, por ejemplo, este, que es un libro impreso del año 74. Vamos a meternos en este libro, pulsando aquí, aquí nos sale información sobre el libro y vemos que tenemos la posibilidad de, imaginaros, nos dice que hay 12 libros disponibles en tres ubicaciones. Yo ya, para poder reservar un libro, tengo que haberme identificado aquí, en mi cuenta, en las opciones de mi cuenta. Entonces, ya os adelanto que podéis reservar aquellos libros que no tengan ningún ejemplar disponible. Lógicamente, si hay ejemplares disponibles, en el caso de las colecciones de mucho uso, solamente podríais reservarlos en caso de que estuvieran todos prestados. Entonces, le daríamos aquí, tendríamos la posibilidad de reservar, en este caso, como son libros que no son de colecciones muy utilizadas, las que no son muy utilizadas, podéis reservarlos sin ningún problema. Le doy y entonces veis que tengo la posibilidad de poder recoger este libro en cualquiera de estas bibliotecas. Entonces, pulso la biblioteca que me viene más cómoda, normalmente suele ser la biblioteca de vuestro centro, si no, aquella que esté más cercana a vuestro centro, y directamente, una vez que la habéis dicho cuál es la biblioteca que queréis, decís cuál es el volumen que queréis de los que están disponibles, y luego le dais a enviar, no lo voy a hacer por no volver locos a mis compañeros y que me lo tengan que reservar, y automáticamente tendría lo que serán mis reservas. Bueno, yo en este caso creo que voy a hacer a lo mejor una reserva, pero en este caso la voy a hacer para lo que sería la biblioteca mía de matemáticas, entonces, la biblioteca de ciencias matemáticas, le digo a este libro y automáticamente le digo enviar, y he enviado una solicitud. Y ahora, dentro de lo que son las opciones de mi cuenta, si yo le doy aquí, puedo ver lo que serían mis peticiones, lo que es mi cuenta, mis listas personales, mis búsquedas, etc. Si le doy a mi cuenta, veo que dentro de las solicitudes tengo este libro que he solicitado como reserva. dándole aquí puedo automáticamente cancelar esta solicitud. Lo voy a hacer para que no le llegue la información. También tengo aquí información sobre los préstamos, los libros que tengo prestados, etc. Tengo también lo que es mi historial de préstamo, actividades de búsqueda, estas son las búsquedas últimas que he hecho, etc. Porque a veces llegáis a cosas en el catálogo que no sabéis cómo habéis llegado, diciendo, porque empiezas a navegar y dices, ¿y cómo llegué a tal libro? ¿Cuál era el libro? Pues aquí tenéis un historial de las actividades de búsqueda. Dentro de solicitudes lo selecciono y le doy a cancelar. Entonces, cancelo esta solicitud. Como veis, todo esto es dentro de la opción de mi cuenta. Es una opción muy buena. ¿Vale? Vamos a volver a lo que es firme y a las búsquedas que estábamos haciendo. Entonces, estábamos buscando por álgebra y dentro de álgebra os voy a enseñar ahora a crearos listas personales de libros que me interesan. Imaginaros que este libro, por ejemplo, directamente, pincho en lo que es la información de este libro y le voy a decir directamente a este libro que, bueno, voy a ir a libros a este libro y lo que voy a decir es que me interesa guardar información de este libro para más adelante. Me dice ahora que lo he guardado. Vamos a ver en otros libros por ejemplo, este otro libro le digo también que lo quiero guardar y ahora me está guardando esta información mientras estoy en esta sesión pero vamos a ver cómo podría guardarme estos libros dentro de una lista que yo me cree. Mirad, dentro de lo que es tengo la opción de listas guardadas en mi cuenta si le doy a listas guardadas aquí tengo lo que son mis listas personales y dentro de lo que es esta información dentro de mis búsquedas guardadas perdón me he liado aquí me he confundido dentro de documentos guardados tenemos los dos libros que he seleccionado previamente y ahora con la opción de mover los voy a pasar a una lista que me he creado previamente entonces me dice que voy a mover estos libros a alguna de las listas que yo me he creado tengo aquí la lista libros para leer y luego otras dos listas que me he creado de prueba selecciono la lista le doy seleccionar y automáticamente si yo ahora voy a mis listas guardadas en libros para leer tengo los dos libros que antes me han interesado como veis tengo también otras listas tengo prueba y prueba curso prueba curso tengo algunos libros que en otra semana pues me han interesado y he guardado bien es muy fácil también si me meto en listas personales crear una lista le doy a crear una lista simplemente pongo un nombre nueva lista le puedo poner una descripción puedo decir si es privada o quiero que esta lista de materiales sea pública le doy a guardar la lista y aquí lo tenemos bien vamos a ver ahora volviendo a lo que estábamos estábamos viendo dentro de álgebra vamos a ver también la posibilidad no solo de reservar sino de obtener este documento ¿cómo puedo llegar a este documento? mirad le doy a obtener documento y dentro de obtener documento hay una acción que es la de la ubicación ¿veis aquí que pone localización? bueno pues imaginaros que me interesa este libro que está en ciencias matemáticas aquí me aparecen todos los libros todos los ejemplares de este libro veis que todos los ejemplares me dice cuál es la asignatura la asignatura es este código que pegamos en el lomo de los libros los bibliotecarios en este caso os voy a decir lo que significa esta asignatura mirad aquí pone al 512 1 pues esto lo que significa es que es un libro de la colección de alumnos la colección de alumnos 512 es un código que quiere decir en este caso álgebra y luego HUN son las tres primeras palabras perdón las tres primeras letras del nombre del apellido del autor entonces es un libro de HUN que trata de álgebra y que lo hemos colocado en la colección de alumnos esto es lo que significa una asignatura y estos son los códigos con los cuales podemos acceder a los libros le damos aquí si vemos en aquellos libros por ejemplo esta que es la biblioteca de estudios estadísticos no tiene esta opción pero aquellos libros donde está activado este icono de localización si le damos nos va a salir un plano de la colección de la biblioteca de las estanterías de la biblioteca de matemáticas de la facultad de matemáticas lo dice aquí centro biblioteca de matemáticas edificio matemáticas planta menos dos estamos en la sala de lectura y en la estantería uno a tres que es esta de todas las estanterías que hay aquí estaría el mostrador de préstamo pues directamente dentro de las estanterías que hay en esta parte de esta estantería estaría el libro que me interesa ¿bien? entonces como veis es algo muy útil para poder ser autónomos a la hora de buscar un libro ¿bien? os recuerdo que hemos llegado aquí dándole a la opción obtener documento y dentro de la opción obtener documento cuando este icono está activo significa que puedo ver un mapa de donde está un documento ¿bien? bueno pues hemos visto ya eso hemos realizado antes alguna búsqueda imaginaros que estábamos buscando algo pues no sé sobre álgebra lineal vamos a poner álgebra lineal y dentro de álgebra lineal nos salen muchos documentos y yo quiero acotar las búsquedas tenemos la opción que hemos visto de utilizar los filtros una acotación muy buena muy buena es darle a texto completo texto completo es si queréis directamente desde casa acceder a lo que es el libro electrónico o el artículo electrónico ¿veis? ahora todos son accesibles en línea y dentro de lo que son los materiales que hay como veis aquí tenéis 133 artículos y 92 libros sobre álgebra lineal ¿bien? bueno también tenéis otra posibilidad y es darle a la opción de búsqueda avanzada dentro de la parte de arriba que es muy importante tenéis el historial de búsquedas los documentos que vamos guardando en la sesión en la cual estamos y luego tenéis la posibilidad de búsqueda avanzada búsqueda avanzada frente a esta caja de búsqueda que es muy sencilla en la cual yo os recomiendo que si vais a buscar un libro por ejemplo imaginaros que queréis buscar alas de anatomía anatomía de Néther pues yo pondría alas de anatomía y luego pondría automáticamente lo que es el apellido de un autor le daría a Néther y accederíamos directamente a los libros de alas de anatomía y de Néther bien esto aquí ha funcionado bastante bien pero muchas veces no es tan sencillo vamos a ver imaginaos que queremos hacer una búsqueda utilizando la opción de búsqueda avanzada le damos a búsqueda avanzada y búsqueda avanzada me dice que está buscando aquellos documentos donde aparezcan las palabras alas de anatomía y Néther en cualquier sitio esto es lo que significa palabra clave cualquier sitio pero imaginaros que decimos que quiero que me busque los documentos donde en el título voy a título aparezca alas de anatomía y luego decimos que y o sea el autor sea Néther le damos a buscar automáticamente nos buscaría veis en título a la anatomía y en autor me está buscando Néther imaginadnos que si volvemos de nuevo a búsqueda avanzada lo que vamos a decir que queremos precisamente lo mismo de antes que sería el título vamos a buscar lo que es alas de anatomía pero ahora mismo ahora lo que le vamos a decir es que no queremos que sean los libros de Néther ¿por qué? porque este ya me lo he leído entonces le decimos alas de anatomía y el operador lo que va a mezclar ahora no es que sea esto y esto sino que sea esto y que no sea esto le damos y ahora nos van a salir aquellos libros que no han sido creados por Néther bien pues ya hemos visto varias cosas hemos visto cómo buscar en el catálogo de forma sencilla hemos visto cómo reservar los libros hemos visto también la posibilidad de que podáis hacer renovaciones mirad para hacer una renovación no lo hemos visto pero lo vamos a ver ahora nos metemos en mi cuenta y dentro de mi cuenta le damos a préstamos y dentro de préstamos yo tengo este libro si yo lo marco podría este libro directamente una vez que lo he marcado ¿lo veis? lo marco puedo renovar este material ¿veis que es sencillo? simplemente es meterme dentro de mis préstamos me doy aquí y a renovar vosotros sabréis que antes de que un libro vaya a terminar el periodo de préstamo vais a recibir un correo un aviso de cortesía diciéndoos que este libro en unos días va a finalizar su préstamo su periodo de préstamo entonces lo que tenéis que hacer es que os metéis dentro de mi cuenta y dentro de mi cuenta en préstamos marcáis el libro que se os ha dicho que se va a acabar el periodo de préstamo y directamente lo podéis renovar ¿vale? muy bien bueno pues esto es todo por mi parte recordaros que tenéis 30 ejemplares en préstamo que los tenéis por 21 días etcétera etcétera y que las renovaciones y las reservas pues hombre las renovaciones son casi casi infinitas podéis ir pidiendo pidiendo un libro y en tanto en cuanto no haya un usuario no haya otra persona que esté interesado en conseguirlo en préstamo no hay problema porque los libros son para que los utilicéis ¿bien? pues entonces nada yo con esto ya he finalizado para cualquier duda que tengáis voy a dejar de compartir la pantalla y para cualquier duda que tengáis pues vosotros me diréis pregunta Mario si una vez que acabáis vuestra vida académica en la UCM si podéis tener imagino que será posibilidad de utilizar nuestra colección etcétera bueno pues mira Mario desgraciadamente bueno desgraciadamente no afortunadamente hay una cosa que se llama alumni complutense hay que pagar pero es una cuota muy pequeñita a lo largo del año y gracias a eso podéis tener acceso no solo a los servicios de biblioteca sino a otros servicios de la universidad también para actividades deportivas etcétera etcétera entonces y la cuota es realmente muy pequeña anualmente entonces no te puedo decir al mismo cuánto es pero muy poquito alguien me pide mi correo mi correo es magan 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 arroba ucm punto es os animo os apuntéis a otros talleres que tenemos entonces directamente mirad la oferta de talleres y sobre todo para los de gestores bibliográficos los de gestores bibliográficos es que es una herramienta que no os podéis imaginar la de trabajo que os va a quitar lo que os va a facilitar luego vuestra vida académica entonces animaros utilizarlos es algo sencillísimo pero que la mayor parte de la gente se entera casi cuando están en cuarto curso cuando van a hacer el TFG y es que se llevan las manos de la cabeza de que no hayan podido utilizar lo que era esto antes ¿sabes? bueno pues pues nada un saludo y sobre todo para cualquier duda ya sabéis consultad a los compañeros que tenéis en las bibliotecas que estamos encantados de poderos atender ¿sabes? pues ahora